Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aunque la actriz Jessica Segura lleva muchos años haciendo proyectos de televisión y teatro, dar vida a una mujer policía al lado de William Levy ha sido el personaje que le ha dado fama y reconocimiento. Han sido una bendición, porque llegaron en un momento anímico para mí complicado, y a partir de que hicimos el primer comercial para mí ha sido todo, pues, buenos sabores de boca, alegrías, éxitos, y cosas que a lo mejor nunca imaginas en un comercial, ¿no? Porque siempre estamos aspirando como actores al protagonista de la novela, al protagónico en la obra, en la película, y pues nunca como que te imaginas que un comercial puede funcionar como una catapulta tan grande, ¿no? Ya que el cubano se ha ganado fama de pedir trato de estrella en los proyectos en los que participa, Jessica nos dice 100 verdades insoportables. No, la verdad es que ha sido muy divertido, él es un hombre muy simpático, y se la pasa contando chistes todo el tiempo, o sea, es un hombre que nunca lo ve serio, todo el tiempo saca chiste hasta de que alguien llegó, entonces ha sido muy divertido. Soy muy afortunada, pero también muy respetuosa, porque conozco a él y también, nos acompaña casi en todas las filmaciones de los comerciales, y a sus hijos, y nunca mente yo, nada más profesionalmente lo nalgué y ya. Finalmente, y hablando de otro excompañero, Jessica Segura rompió en llanto al recordar al conductor Emilio Fernández, con quien trabajó en el programa Platícame de Canal 11, y quien falleció hace unos meses en un accidente automovilístico a los 23 años. Fue un gran amigo para mí, la verdad, y sí, fue una noticia que me sacó de mi nivel, porque ciertamente yo estoy en otra etapa, ¿no? Estoy como disfrutando todo lo que me pasa, y me sacó un poquito de balance, de hecho estuve un poco depré, y mi marido me dijo, Jess, es que mejor, o sea, mándale las mejores bendiciones, mándale tu mejor energía, porque él ya no está aquí, y finalmente no me pude despedir como me hubiera gustado, como nos gustaría a todos, pero es un ser al que yo quiero muchísimo, con el que compartí muchísimos años, este, y un gran amigo, y le mando todo mi cariño donde quiera que esté, y a Dios le pido que lo tenga al ladito de él. Informó Roy Ramírez.